Pasiones Rosarinas Pasiones Rosarinas Pasiones Rosarinas Si a vos te gusta el fútbol amante o local Con Dios del interior la Rosarina tendrás Todas las transmisiones deportivas oirás Y mucha información en la tele regional Martínez de Lucheto y Marta van a informar Todo lo que sucede en el deporte local Yo te pongo los dedos y cambias de canal Porque lo que quiero es escuchar Pasiones Rosarinas Pasión es Rosalina Pasión de Rosarita 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 Muy buenas noches, seguidores de Pasiones Rosalinas, del fútbol local. Hoy tenemos, de todo, como siempre, resultados tablas de posiciones de los distintos torneos de la Asociación Rosalina del Fútbol. También visitamos el Torito, que enfrentaba a Mitre de Pérez, un partido apasionante, con cinco goles, sobre la hora de lo ganó el local, el Torito. También, la actualidad de Defensores de Funes, una nota con Miguel Fergenal, un busca talentos que viaja para que miren a los jugadores de nuestra zona. No hace mucho visitó Golón de Santa Fe, ya venía de hacer, en conjunto con Yusol Bois, una prueba en Cabin 9, en el Club Estudiantes. Y, prontamente, irá Almirante Brom. Tenemos una nota con él y nos cuenta todo. Además, el gran triunfo del Charrúa, que lo acerca a la punta, en el ascenso, en la feria del fútbol. No puede faltar. Como siempre, todo eso, aquí, en Pasiones Rosalinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Fuego abajo! ¡Fuego abajo! ¡Fuego abajo abajo!!! ¡Fuego abajo abajo! ¡Gracias! En un momento parecía que se les iban, se les escapaban dos puntos. Sí, pero al último lo pudimos conseguir. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Jonathan Wilson. Jonathan, qué partido difícil. Partido difícil, un gran rival. La verdad que un muy buen partido. Difícil, mucho viento. Un rival potente que siempre hace presencia en todas las canchas. Así que felicitaciones también a ellos por un gran partido que desarrollaron. Bueno, venían ahí arriba, primero, segundo. Era un partido importantísimo. Muy importante porque ellos también venían ahí jugando con nosotros lo que era la primera ronda. De lo que es este torneo dividido en dos partes. Así que necesitamos ganar para poder tomar distancia. Parecía que se les escapaba, ¿no? Estaba para un empate. Estaba complicado. Era un partido muy peleado. Era para un empate, la verdad que sí. El viento molestaba. El viento molesta. Mucha tierra también. Sabemos que la cancha por ahí está un poquito más complicada. Recién ahora estamos entrando en lo que es Primavera para el cambio de Césped y demás. Así que la verdad que bastante bien todo el desarrollo de todo el equipo. Además, cancha corta, picaba, si le pegaban y acertaban. Sí, más el viento. Vos tratabas de calcular que decía, bueno, pateó más despacio la próxima, pero no. Igual, el viento se soplaba más fuerte, se iba. Cancha corta. Bueno, felicitaciones a los equipos porque fue un partidazo, la verdad. Un partidazo a los dos equipos. Así que muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Bueno, Joel, Joel Bogado. Dos golazos, no alcanzaron. Vamos con esa hora más. Mucha bronca. Sí, la bronca. ¿Se lo ganan sobre la hora? Sobre la hora. En un poco. Difícil, el primero un golazo. Le agarraste como venía, realmente un golazo. Ah, cariño. ¿Da bronca perder así? Sí, nos da gusto. ¿Eh? Nos da gusto, aparte. Bueno, ¿cuánto hace que te hace, Mitri? De chiquito, solamente que voy y vengo. Y ahí está, Bolívar. Bueno, para nosotros fuiste una de las figuras de la cancha, ¿eh? Sí, gracias. Pero bueno, la bronca de perder, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿a quién le dedicamos los goles? Y a mi familia. ¿A tu familia? Y a mi familia, Mitri. Bueno, yo sé que te cuesta hacer la nota, pero bueno, te la tenía que hacer porque compartiste dos goles. El primero un golazo. Vale, muchas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bueno, estamos con uno de los capitanes, ¿no? Porque alternan, a veces, Augusto Bucic. Ahí está, lo quiero pronunciar bien. Bueno, qué irregular, ¿no? La campaña este año, pero siempre hay cerca. Pero tenemos bien en claro qué es lo que queremos para cada domingo. Por suerte, el grupo sigue siendo el mismo. Entrenamos toda la semana para lograr el objetivo del domingo. Y bueno, ahora nos queda el domingo contra Fischerton. Casi un clásico, ¿eh? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que seguimos ahí a tres, cuatro puntos del primero, que en este caso es Fischerton también. Así que es una revancha para nosotros para poder seguir prendidos. Bueno, como le decía uno de tus técnicos, Raúl, esto es así, irregular, hoy se ganan, se pierden. Por ahí el domingo se encuentran con la sorpresa que se acercaron otra vez. Viste que tiene altibajos. Muy parejo el torneo. Y bueno, primer año en una categoría mayor a la que venían y bastante. Son a campeonato, más no se puede pedir. Y ahora por más, porque los Belén no se conforman con poco, ¿eh? Bueno, la verdad que, bueno, con Raúl y Fabián venimos ya hace tres años. Hicimos el primer año un buen campeonato en la C. El siguiente año salimos campeones, ascendimos. Y este año ya estamos perdiendo el campeonato para el ascenso a la A, al Molina. Que no es poco. Que no es poco, exactamente. Pero bueno, es lo que entrenamos toda la semana. Y ellos nos dejan siempre en claro que la idea es pelear. Bueno. Hasta el final. Y bueno, sabemos que ahora queda la última fecha de la primera, de la ida sería. Y nos queda toda la vuelta. Sí, falta muchísimo. Queda muchísimo por delante. Bueno, Augusto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, siguiendo aquí en Defensores de Funes, uno de los técnicos de la dupla, ¿no? Raúl Belén. ¿Cómo va, Raúl? Qué lindo es encontrarte. Hacía mucho que no te veía en un club que está progresando de a poco, ¿no? Sí, realmente hacía bastante que no lo dio. No era mucho después de charlar con Rodó y con la programación de ustedes. Pero golpeado, golpeado porque perdimos un partido con Defensores unidos que realmente... ¿Inesperado para ustedes? No, no, inesperado puede ser antes el partido, pero no ganaron bien. Sí, sí. No hay excusa. Vienen bien Defensores últimamente. Jugaron muy bien a la pelota. Defensores unidos. Sí, sí. Jugaron muy bien al fútbol y bueno. Gana generalmente que juega mejor que el otro. Y estos juegan mejor que nosotros. Así que bueno. A meter pila y todavía estamos en carrera. Estamos a tres puntos del segundo y a cuatro del primero. Tenemos dos partidos muy difíciles y visitantes ahora que se liga este chido. Casi un clásico acá con el CAF. Claro, el CAF y Galvez. Así que bueno, vamos a meterle pila para tratar de levantar esto. Bueno, lo importante es que se metieron en zona de campeonato, como le decía Pesile recién. Mantienen la categoría y después si viene más, mejor. Sí, eso es sumamente importante. Pero uno sueña con un poco más. Y los velas siempre quieren más. No, no, no te conformás. Yo, por ejemplo, una vez que logramos... Tratamos de ir meta por meta. Logramos esta meta y ahora íbamos por la segunda. Que estamos en la pelea. Vos fijate en el CAF a tres de segundo. Ah, porque es irregular. Viste que pierden, ganan, pierden, ganan. Te encontrás en un domingo que estás a un parejate o estás a tres puntos de clasificar o de ascender. Esto es así y falta muchísimo además. Sí, falta toda la segunda rueda. Maestro partido de la primera. Hemos tenido inconvenientes. Hemos armado en menos de un mes dos defensas completas. Porque nos echaron tres y tres. Que no es fácil. Hicimos debutar a muchos chicos. Que están realmente bien. Que pensamos que pueden ser los jugadores de la futura primera del año que viene. Y en ese sentido el trabajo está bien. Pero uno se calienta porque es... ¿Ven? Y se lo puede poder arrepentir. En el momento de ese torneo. Se nos va a hacer muy fácil. No se va a hacer muy fácil. No se va a trabajar, no se va a llevar al campito. Bueno, Raúl, un gusto haberte invitado. Un saludo a Fabián. Sé que está el Leo por aquí también. Toda la familia que respira fútbol, ¿no? ¿Ven, no? Sí. Tu viejo que fue un crack, ¿no? Jugador de la selección de Racing, de New World. Bueno. Yo fui más crack que mi viejo. Sí, ¿no? Después viene tu viejo. Después viene tu viejo y Fabián está lejos. Lejos, ¿no? No corre. Bueno, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Chao, chao. Bueno, estamos con Pierre Montaldo, parte de la comisión de defensores de Funes. Recién hablamos con los muchachos técnicos, jugadores de las lindas obras, ¿no? Cancha de Babi, asiento para los papás, para la gente que viene. Se agrandó la tribuna de la cancha de once. Se está haciendo una cancha auxiliar y se comenzó con un gimnasio. Te lo digo todo porque recién lo revisé, tomé imágenes. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Esto se hace gracias al esfuerzo de todos los papás que componemos el Club Defensores de Funes, ayudando a cada uno desde su lugar. Bueno, hemos podido hacer un poco todas las obras que decís vos, Toni. De hecho, el gimnasio ya está terminado. Estamos en breve arrancando casi con seguridad de un quincho de unos 5 metros por 25 metros de largo, con unos parrilleros y todo para activar un poquito lo que es la parte social del club. También estamos en vísperas de sembrar lo que es la cancha 3, que sería otra cancha de once alternativa. Y atrás de esa cancha de once hicimos una rampa para practicar la parte física de los chicos, que tiene unos 3 metros de ancho, que va desde C, desde el nivel 0, hasta los 3 metros, en un desarrollo de 50 metros. Por lo cual, los jugadores ahí pueden entrenar, como si estuviesen en la montaña, como bien dices. Muy bien, y muy lindo, muy bien alambrada la cancha de Babi. Bueno, la nueva cancha alternativa, para cuidar un poquito la titular que juega la primera división. Muy completo todo. De parte de Pasión Rosarina, no cabe otra cosa que felicitarlos, porque cada vez que vengo hay algo nuevo. Sí, gracias. Gracias, Toni. Sí, siempre algo nuevo. Siempre estamos, bueno, ahí pidiendo con los entes, con la provincia, con la municipalidad de Funes, que nos ayuda muchísimo. Y, bueno, gestionando, las cosas llegan. De hecho, bueno, tenemos en la cancha dos, que es la de siete. Ya tenemos todos comprados lo que son las redes de contención, para que no se vayan las pelotas a lo que es el arroyo Lidueña. Atrae los arcos, vamos a cambiar estas redes de contención también. Estuve esperando que sea el momento para alquilar una grúa y hacer todo junto de una vez, ¿no? Y poner un poquito más de iluminación. Y, bueno, así de a poquito siempre se van haciendo cosas nuevas. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, ¿eh? Por el progreso. Bueno, cómo no. Muchas gracias, Toni. Me encuentro, como siempre, con Charlie o Carlos Pesile, un conocido de años, tanto de él como de papá. Bueno, Charlie, qué lindo que se está poniendo el club, ¿no? Sí, la verdad que todos los días la comisión se esfuerza para hacer alguna obra nueva, mejorar las canchas y la iluminación, vestuario. Ahora arrancamos con un pequeño gimnasio que, bueno, esperemos que fin de año lo tengamos ya funcionando para la temporada que viene. Sí, ya estuve observando qué linda la cancha de siete, con asientos para los papás, muy linda, completa, linda. Sí, sí, se están terminando la tribuna, los asientos en el perímetro de la cancha de siete, está sembrada, tiene riego esa. Así que sí, de a poquito el club va creciendo día a día. Y dentro de pronto van a tener la cancha auxiliar para cuidar un poquito lo que es la titular para los domingos. Así es, la idea es esa, empezar a entrenar un poquito más en la cancha auxiliar. Así esta queda un poco con pasto, ya que estamos entrenando todas las categorías en la misma cancha, entonces por ahí se hace medio difícil mantenerla en buen estado. Las iluminaciones están cada vez mejor, ¿no? ¿Luces LED han agregado? Sí, de a poquito van agregando luces LED, se paró una de las torres que todavía no estaba hace un tiempito, estaba abajo, ya la pusieron con la iluminación correspondiente, está quedando lindo, estamos renados, estamos tratando de seguir por el camino que corresponde. Bueno, este año están en zona campeonato, o sea, se van a mantener, el año que viene siguen jugando en lo que es la B, es importantísimo, ¿no? Sí, sí, se logró en primera división jugar zona campeonato, que era uno de los objetivos, y en inferior estamos transitando una categoría nueva también para nosotros, que es jugar en la B, nos costó un poquito al principio, ahora ya nos estamos adaptando a los equipos, a lo que es la categoría. Y lo que es infantiles, es juveniles, veo muchísimo, son planteles grandes, ¿eh? Sí, sí, esa es la idea, tener planteles numerosos, como para ir buscando cantidad y calidad de jugadores, y que vayamos trabajando, sobre todo con los más chiquititos, en forma ordenada y con ganas de progresar en lo que es división inferiores. ¿Cuánto hace que estás aquí en Defensores Funes, Charly? Sí, hace del 2019 arranqué con infantiles y bueno, después fuimos... ¿Te enamoraste del club? Sí, sí, estoy cómodo, juega mi hijo acá, una familia. Lindo lugar, además, muy cómodo para llegarse. Yo vivo acá en Funes, estoy cerca, la verdad que sí, estoy muy cómodo, muy cómodo. Bueno, Charly, gracias, estás trabajando, te saqué unos minutos, y como siempre, muy complaciente, compasión Rosarina, muchas gracias. Gracias, Tony, gracias por venir por acá, y bueno, saludo a toda la audiencia del programa. Gracias. Frigomark, garantía de buen pollo. Frigorífico Mark llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado. Y los nuevos productos Rebozados Mark. Encontralos en nuestras 10 direcciones. Frigomark, Frigomark. Galea SRL. Fabricación de estructuras metálicas en perfil W. Naves industriales. Viviendas, edificios, oficinas, cocheras, vías para remolques, portacontenedores y furgones. Galea. Calidad y velocidad en fabricación y entrega. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí. Caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. No esperes a quedarte sin gas. Prinsley, distribuidor oficial YPF Gas. Entrega a domicilio de garrafas y cilindros. Llame gratis al 0800-888-0180 o al 0341-457-4444. Con YPF Gas, lleva a tu casa calidad, seguridad, confianza, peso exacto y durabilidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! 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 No, sí, estoy tranquilo. Tranquilo porque me pone contento a su hora el equipo, a mis compañeros. Un buen resultado del club, así que hago mi trabajo nomás, contento. En ese remate que te saca Giroudi al ángulo, después vos dijiste, me tiene que quedar otra, ¿no? Sí, sí, justo en la jugada previa del Nacho Goyino me dice que me iba a quedar una y ahí vino la jugada, así que ya... Es bueno, por ahí mi compañero me tiene en fe, así que me la tienen. Bueno, muy bien. A seguir convirtiendo de goles. Mira que le falta poco para llegar a Príncipe. Esperemos, esperemos. Falta mucho. Gracias, Paco. Gracias a vos. Bueno, como siempre agradecido a Daniel Teiglia. Está un poco más relajado, más tranquilo. ¡Qué triunfo ha sufrido hoy, eh! Sí, son partidos muy duros. Este es un equipo muy bueno, de buenos jugadores. Nos costó y después, bueno, lo pudimos abrir y sostenerlo. Los chicos dan todo. Estoy muy contento con Diego, con el cuerpo técnico, con el esfuerzo que están haciendo todos. El club, los jugadores, porque cuesta todo mucho y el compromiso es enorme. Daniel, veníamos analizando los partidos que viene jugando Córdoba y realmente asistencia casi perfecta en condición de local. Verazategui, JJ, Luján y Tuzengó. Y bueno, ¿y de visitante se está metiendo algún partido dentro de todo? Sí, se nos escaparon algunos puntos por errores y cosas que tiene el fútbol. Si no, estaríamos ahí arriba. Con los equipos fuertes vamos bien, no nos supera. Y a veces nos cuesta cuando las canchas no son buenas o por ahí salí y hay partidos que son complicados. Y bueno, nos ha costado más el resultado que el desarrollo, porque no hay equipo que nos haya superado en el juego. Sí, a veces distracciones, como dije, que nos cuestan puntos y nos salieron muy caros. Y este gran momento, ¿no? Faltando, digamos, casi 10 partidos para finalizar el torneo. ¿Son conscientes que vamos nuevamente a mejorar lo que se dejó en la apertura? Sí, sí, tenemos esa obligación. Nosotros nos habíamos hecho mucha ilusión. Queríamos ser protagonistas, lo estamos consiguiendo. Esta recta final, no hay que bajar el pie del acelerador. Tenemos un rival muy duro el sábado con la Madrid. Y bueno, este equipo está a la altura. El partido clave, ¿no? Sí, y por toda la gente que viene acá a alentar, a apoyar. Eso es lo que más nos alegra, de habernos acompañado. La gente también sabe que este es un equipo humilde, que hace un esfuerzo grande. Y bueno, estamos a la altura. Te veo muy bien, Daniel, contagiando ahí dentro de la cancha. Por el momento te querés meter adentro, pero bueno, es lindo disfrutar este gran momento. Es lindo lo que el fútbol te ofrece como participante de todo esto. Desgraciadamente ya no podemos jugar, pero bueno, aportamos lo que podemos. Todo el mérito es para los chicos que son los que juegan y corren. Gracias, Daniel, y felicitaciones. Al contrario, a ustedes. Bueno, nos encontramos nuevamente con Miguel Fregenal. Hacía mucho tiempo que no conversaba con vos. Que arma selectivos para llevar a jugar en distintas ciudades, ¿no es cierto? Para el futuro de los chicos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. ¿Cómo te vas? Sí, de verdad, hace bastante que no nos cruzábamos. Sí, estamos en el reclutamiento de chicos para armarlos selectivos, para ser amistosos con el equipo de AFA, en inferiores. Bueno, esta semana, pasada, ¿no? Fuiste a Unión de Santa Fe, bueno, que te observen chicos, ¿no? Sí, sí, justamente el jueves, este jueves que pasó, fuimos a jugar a Unión de Santa Fe. Llevo dos selectivos, un selectivo 2007-2008 y otro 2009-2010, en la cual fueron 27 chicos. Bueno, muchos chicos, ¿eh? Te habías tomado un descanso, ¿no? En un momento dado, luego pasar por Mitre, por distintos clubes, te habías tomado un descanso y, bueno, volviste con todas las ganas. Así, así he pasado en distintos clubes, he tomado un descanso y, bueno, retomé de vuelta con actividad, es algo que me gusta, me apasiona y también poder ayudar a esos chicos que quieren tener esa oportunidad de mostrarse sus condiciones físicas también. Contá un poquito tu historia, contame lo que quieras. Y, bueno, ya hace 14 años que estoy en esto, en este sistema de formación y llevar selectivos a los clubes. Y, bueno, tengo muy buena relación con la gente de Unión. Ahora estamos terminando de cerrar con la gente de Almirante Brown, que ya está acá prácticamente cerrado. Vamos a llevar el mismo selectivo que viajó. Así que, bueno, y siguiendo la búsqueda de jugadores nuevos. Se arriman muchos chicos, ¿no? La verdad que sí. Los mensajes, mirá, te escribo por medio de fulano de tal y etcétera, etcétera. Y, bueno, me van mandando videos, yo voy viviendo los partidos de la Liga Rosarina y voy convocándolos. ¿Cómo ves lo que es aquí, la zona de Rosario y aledañas con el Semillero? ¿Cómo lo ves? Pues, la verdad, hay muy buen Semillero en la Liga Rosarina y alrededores. Hay muy buenos jugadores en la cual uno tiene que estar atento, tratar de trabajarlo más, pulirlo un poquito más y darle esa dedicación y esa atención fundamental para el chico para que pueda crecer. Porque muchos chicos así quedan a mitad del camino. Claro. Un ejemplo, ¿se quieren comunicar con vos? Sí, se pueden comunicar a través de mi celular, 341-348-7231. Si no, me pueden ubicar por Instagram, Miguel Ángel FR Genal. Por ahí me van a encontrar para poder contactarme. Muy bien. Bueno, queda dicho, seguramente la gente le va a prestar atención. prestar atención, se acercan muchos chicos, ya una experiencia muy grande, muchos años en esto. Y yo te vengo observando porque no vivo muy lejos de vos cómo trabajas. Así que pienso que de aquí en adelante vas a tener mucho más éxito. Y ahora van a Almirante Brown, ¿me dijiste? Exactamente, vamos a Almirante Brown también a tener una jornada futbolística con la gente del club. Vamos a llevar estos dos selectivos nuevamente para que tengan esa nueva experiencia. Y bueno, es lindo para ellos ver su satisfacción y su alegría de poder experimentar esto. Repetime las categorías. Esta categoría que viajan son el selectivo 2007-2008 y el selectivo 2009-2010. ¿Y el teléfono para que, si quieren viajar, no sé si todavía hay cupo? Sí, hay cupos, siempre voy renovando chicos, siempre le doy oportunidad a chicos. Y el número de contacto es 341-348-7231. Muy bien. Me imagino que cuando vuelvas de Almirante Brown, ahora tenemos algunos videitos de Colón. Sí, tenemos unos videos de Unión de Santa Fe. De Unión, perdón. Tengo los videos, fotos, entrevistas a varios chicos que se les hizo. Y bueno, también hemos hablado con un chico que ha debutado el miércoles en el torneo Proyección. Uno de los cuales que yo he llevado también a Almirante Brown. Perdón, a Unión de Santa Fe, que es Nazareno Fácil. Muy bien. Bueno, Miguel, que tengas éxito, ya lo tenés. Y a seguir por este camino, porque viste que no dejan de surgir chicos valores que después triunfan a nivel de la ciudad, de nacional e internacional. Así que, a darle para adelante. Así es, hay que seguir trabajando, no bajar los brazos, por más dificultad que se presente la vida. Y esos obstáculos que siempre te tratan de frenar. Y bueno, yo trato de seguir adelante a pesar de todo. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a vos, Tony. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos en el predio de Unión de Santa Fe y lo tenemos junto a Di Leone y a Sergio Sosa. ¿Qué tal le pareció la jornada de hoy? La verdad es que la jornada de hoy es muy linda. Compartimos un lindo día con todos los chicos. Conocimos mucha gente nueva y, bueno, una experiencia única. Gracias, Miguel, por traernos hasta acá y hacernos jugar contra estos chicos que tienen un muy buen nivel. La verdad que fue una experiencia nueva en mi vida porque nunca había experimentado esto. Y fue con chicos del club, chicos de Palofo Nuevo. Fue divertido. Y espero seguir sumando experiencias nuevas así como esta. Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos con los hermanos Veloso, Santino y Jeremia y Romualdi y Tiziano. ¿Qué tal le pareció la jornada de hoy? Bastante la misma edad, un poco más de condición física, tienen los otros. Fuerzo entrenamiento y un poco más de habilidad. Y nada, sí, tocó mucho los pases y se van a tener mucha diferencia. Buenas tardes, ahora estamos con Benjamín Vargas y Barrio Gonzalo. ¿Qué les pareció la jornada de hoy? La jornada de hoy me pareció muy sacrificante. Me gustó jugar contra un gran. Con Villordo Ramiro y con Jeremia Veloso. ¿Qué les pareció la jornada de hoy? Bastante bien. Tranquiles, güey. Tan difícil no. Era 2010, la misma edad que nosotros, pero nos llana un poco más de entrenamiento. Hola, buenas tardes. Acá estamos con Cube Rodrigo y Robilio Facundo. Bien, a ver, ¿qué les pareció la jornada de hoy? No lo hago. La verdad, muy interesante. Lindo jugar con un pibes que tienen un nivel alto. Por eso no lo doy yo. No hay nada, fue a gobernar toda la oficina. Y nada, una linda tarde para mostrar tanto. Bueno, acá seguimos con dos chicos más. De la 2007-2008. Y Cime, ¿qué tal te pareció la experiencia de esta? No, nada, fue muy lindo como tienen los chicos. Se nota la diferencia porque se nota que le meten mucho al entrenamiento. Pero hay que seguir. Para llegar a esto hay que entrenar todos los días. Y es una experiencia muy linda, la verdad. Sí, la verdad que, bueno, como dijo acá mi compañero. Fue una experiencia muy linda haber compartido cancha con estos animales. Que juegan re bien, juegan un toque. Y la verdad que, bueno, son un ejemplo así. Y casi todo para seguir entrenando y rompiendo en Olorto. Para llegar un día a estar en un club así. Buenas tardes. Acá seguimos con otros dos chicos más. Con Aguilar y con Castañeda. ¿Qué les pareció este encuentro en el predio Viniente de Santa Fe? Bueno, el encuentro estuvo muy bueno. Pudimos conocer mucha gente nueva. Seguir haciendo amigos en el sistema futbolístico. La verdad, estuvo muy bueno tener un partido contra estos chicos de Unión. Fue una experiencia única. Y, bueno, estos pasos son clave para poder seguir aprendiendo y sumando experiencias dentro del fútbol. Y, bueno, de mi parte, bueno, fue una linda experiencia. Pudimos conocer nuevos chicos, nuevos amigos. Se hace una amistad en el fútbol. Y, bueno, es un deporte que se puede vivir así, con alegría, con sonrisa, con amistad. Y, bueno, gracias también a Miguel por esta oportunidad. Vale Chimbar, el complejo deportivo, canchas de 9, 7, 6, 5 jugadores. Teléfono 156-717-452. La dirección, Mendoza, esquina, circunvalación. Establecimiento El Pinar. Ayura, bondiola, salamines, calidad superior. El producto que no puede faltar en las góndolas de la región. Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Seccional Rosario, al servicio de sus profesionales. Dorrego 4.82. Horario y días, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Preso Brío enviós a todas partes del país. Acevedo 29.49, más velocidad. 6.72. Gran pancho, verduras y hortalizas de primerísima calidad. Mercado de concentración Fischerton. Miren lo que me han puesto. Esto es cualquier cosa. Bar Donatilio. Bar Donatilio, el bar del mercado. Un poquito más bajo, eso sí. Un clásico para disfrutar. Todo el mundo con los sacos, boleando los sacos. Cada el Colegio de Árbitros Deportivos. Parece un técnico. Esto es el bailando. Parece un técnico. Bailan todos. El loco, el turco. La fábrica, frente al API. Bien necesidados, grandes espectáculos. Y para merendar, desayunar. La fábrica de Urquiza, esquina San Martín. Pole Deportivo, Country San José. El otro día estuvimos espectacular. Qué lindo que está. Camino de los Quinteros 2851. Porque el turco, el turco está loco. Qué linda la pileta. Un agua azul, lleno de gente. Muchos parrilleros. Bueno, y no quiero seguir diciendo todo lo que había. Porque el turco... WF, aberturas de aluminio, vidriería. Muebles de madera y estantes a medida. Ventanas, mamparas para baño. Cerramientos de balcones y oficinas. Reparaciones de persianes y placares. Reparaciones de aberturas de aluminio. Presupuestos sin cargo. Su consulta no molesta. Teléfono, 153-069-031. Llegate a Alcina 1369. Presentan, La Feria del Fútbol. Están por empezar el partido. Qué preparación, hermano. Ni el dibu, ni el dibu se viste así. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Cómo andas, equipo? Bien, la verdad que sí. Bien, la última. Bien, viene el equipo. Con mucha expectativa para el torneo. Lindo día para jugar al fútbol, oye. Está hermoso. La verdad que sí, se prestan. Hay que disfrutar. Y hay que disfrutar, sí. Y más de semana sangre, hay que jugar. Después de la semana trabajo, hay que interese un poco. Sí, sí, sin problema. Sin problema, tranquilo. Bueno, buen partido. Gracias, genial. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahora despuntando el vicio acá, en la feria del fútbol. Sí, hay que divertirse igual. Bueno, el escudo, a ver qué metimos el escudo ahí. Bueno, a jugar lindo día para jugar al fútbol, ¿no? Está especial esta. Bueno, acá el arquero está preguntando el resultado. Atajó tan bien que ni se acuerda los goles que hicieron sus compañeros. Bueno, fuiste la figura del partido hoy, ¿eh? Así dicen los compañeros. Sí, sacaste pelotas increíbles, ¿eh? Pero si en la última lo tapaste justo. Hago lo que puedo. Bueno, uno te ve la altura y dice, no, barjero, no. Y sin embargo... Y sin embargo, muy bien defendiste el arco, ¿no? Dejaste pasar una, ¿eh? Bueno, ¿cómo es el nombre? Agustín. Bueno, Agustín, felicitaciones. ¿Siempre atajaste? No, jugaba. Jugaba, pero ahora estoy gordo, así que ataba. Eh, no acuerdas, no estás, tampoco. Me gusta atajar así. ¿Cómo es el equipo? Los pibes de Malvón. ¿Los pibes? Los pibes de Malvón. De Malvón. De Malvón. De Malvón. Bueno, felicitaciones. Bueno, es un partidazo, ¿eh? Mirá que el lunes pasamos el gol, ¿eh? Así que tenés que mirar el programa, ¿eh? Ah, el lunes, el lunes. ¿Cómo se llaman el programa? ¿Eh? ¿Cómo se llaman? ¿Pasiones? Pasiones... Rosarinas. Rosarinas. Siempre lo mirás. El lunes. El lunes. Mira que está tu gol, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí. Vamos a seguir que falta todo. Es medio tiempo. ¿Cómo van? ¿3 a 0? 3 a 0, yo. Bueno, dale. 4 a 4. Otra vez, Alejandro. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está el saludo de Andes Ahora no saludo de Andes Al final de la ruta de la teta La ruta La ruta La ruta, va la ruta Ahora el retrogames ¡Gracias! 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 Si a vos te gusta el fútbol amateur o local con dios del interior la rosarina tendrás todas las transmisiones deportivas oirás y mucha información en la tele regional Martínez de Lucheto y Marta van a informar todo lo que sucede en el deporte local. Yo te pongo los dedos y cambias de canal porque lo que quiero es escuchar Pasiones Rosarinas 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 Pasiones Rosarinas